Jesús Reyes Heroles frente al edificio Jaquim aquí pasa la avenida Orizaba la avenida Orizaba la avenida Orizaba aquí a la derecha está el departamento de bomberos la avenida Orizaba 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 Esta es la avenida de las Américas Esta es la avenida de las Américas El Espíritu Santo pasamos la JJ Coronado vamos a dar vuelta a la izquierda en esta calle Carlos Acarrillo vamos a dar vuelta a la derecha aquí atrás de este taxi en la de Alberto Lara Hernández le iba a dar el uno por uno esa camioneta blanca ya está estacionada en la derecha yo me lio traigo Estamos en Miguel Alemán A la izquierda está la calle Miami Vamos a dar vuelta a la derecha en cofre de perote Aquí está la eléctrica Victoria de nuestro amigo Carlos No olviden enviarle clientes Esta es la Justino Sarmiento Aquí cruza la calle Volcán de Colima La Pada Justino Sarmiento a la derecha La Popocatépetl Nosotros vamos a seguir de frente Vamos a buscar la Lázaro Cárdenas Calle 3 Aquí está la aldea Meset La Pada Justino Sarmiento La 21 de agosto La 16 de septiembre Y aquí encontramos la Lázaro Cárdenas Estos tramos ya están reparados Vamos a entrar en Cándido Aguilar Es esta de la derecha Cándido Aguilar Y ahora vamos a buscar la calle Pípila Cándido Aguilar Cándido Aguilar Esto es Jardines de Jalapa Cándido Aguilar Cándido Aguilar Cándido Aguilar Esta es la avenida del café Área de nuestro compañero Fortunato Cándido Aguilar 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 Cándido Aguilar